Hey, que pedo mis amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez es de, pues, Minecraft, en los juegos del hambre y estamos esta vez con Chicken Zombie, saluda. Hey, muy buena gente de YouTube, estamos aquí con Saborf y vamos a jugar unas partidas de Hunger Games y... Exacto. Oye, métete a la 3, métete a la 3. Ok, nos metemos a la 3. Ok, ya estamos en la 3. Uy, está enseguida de mí. Joder. Ok, mira, nuestro objetivo va a ser ir primero a la Casa Azul, güey. Ok, no agarramos estos cofres. Sí, güey. Agarramos lo que se pueda, güey, y así es que un, dos, y luego nos vamos corriendo a la Casa Azul y luego de ahí ya vemos qué pedo y salimos para otro lado y ya sepa dónde. Es más, mira. Es más, mira, tú ve, en medio yo me voy a la casita. Ya sé, güey. Y luego los juntamos, después en... Quédate en medio tú. Es que, güey, si donde hay un cofre y macizo... Tú sígueme, güey, ok. Ok, ok. ¿Ya empezaré? Sí. Ok. ¡Ya empezó! ¡No me lo van a ganar! ¡Corre, maldito! Puta, no agarré nada, cabrón. Ahí estoy llegando. ¡Que la gaso me dan! ¿Manzadas de oro? Ok, no hay nada de armas, pero tengo dos manzadas de oro. ¡Quédate en medio, quédate en medio! No estoy en medio, güey. Estoy agarrando el supercofre, güey, pero... ¿Pero dónde está ese supercofre? Espero que no me lo ganen, güey. ¿Pero dónde está ese maldito supercofre? Yo voy por ti, güey. Quédate en medio sobreviviendo. No, ni loco. No voy a sobrevivir ahí, ¿sabes? Ahí se quedan campeando todos. No me voy a alejar tanto del centro, pero... Voy a estar ahí. No seas mamón. ¿Qué trabajo de hacer? Como ven, pues yo estoy bien mal en parkour. Y vamos a tener que subirnos otra vez. Gracias a mi astucia. Espero no hallarme con ningún oponente, güey. ¿Dónde estás, chicken? ¡Hay uno! ¡Puta, güey! Se escucha, hay un feo el Skype. Creo que nos quedamos... Creo que nos quedamos sin chicken. ¡Oh! ¡Habla, güey! ¡Hola, hola! Ok, funciona, funciona, funciona. ¡Uf, uf, 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 uf! A ver, ¿estás en medio? Este no. Es que, güey, no mames. ¡Cabrón! A ver, ¿dónde estás, güey? Estoy en medio, esperando. Ok. No ubico en medio, güey, no lo ubico. La brújula te va a guiar. No tengo brújula, cabrón. O sea, no tengo nada, güey. El supercofre no lo puedo agarrar porque está en un parkour. ¿Por dónde te fuiste? ¡Uf, uf, uf! ¡Qué subo, qué subo! ¡Wuuh! ¡Ey, ey, ey! Que no era un supercofre. ¡Es una mamada! Pero tengo... Pero tengo... Ya ubica el centro. Voy para allá, ¿ok? ¿Tienes espada o algo? No. Tengo pura comida. ¡Ay, cabrón, güey! Hay un... Hay un full iron, güey, de ahí. Hay un full iron. No te lo topes. ¡Uf! ¡Uf, solo! ¿Qué? Quiso venir por medio. A la mierda. Le hago el truco a los mendrucos, güey. Estoy en el centro. ¡No! ¡Zencraft! ¡Zencraft! A ver... ¡No! Hay un vato con espada de diamante aquí. ¡Hijo de la madre! Ah, no. No, es de... ¡Puta! No, es de... Es de madera, pero aún así es una espada, ¿sabes? No, me largo de aquí. ¡Pinche, güey! ¿Qué, te mató? No, güey, pero estoy escapando. Hay un team aquí, hay un team aquí. No, man. Te dije... ¿Dónde nos vemos que no sea el centro? En el túnel. Ok. Yo estoy en el túnel, cabrón. No sé tú. ¡Uf! Voy a... Ese fue un momento intenso. Casi me mataron. A mí... A mí no, pero... Lo bueno que tengo... Tengo un poco más. Lo bueno que tengo comida, güey. Si no hubiera valido... A ver... Más chúcate que la chúcate. No me sigue nadie. Eh... A ver, te fuiste por el túnel. Simón. No hay un problema. Te fuiste por la derecha, ¿no? Es el único túnel que está en el centro, güey. Sí, pero ¿para qué lado? ¿Para la derecha e izquierda? A la derecha. Ok. Entonces sí, sí estoy yendo bien. ¡Uh! ¡Damn, madafucka! ¡No, de rayos y stoss! ¡Damn! 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 Tengo unas botas de cuero para ti. Y tengo una espada, pero... A ver, ve... Ve un gamer... Ve un game tag. Yo también, güey. A ver, espero... ¡Sí! ¡Sí! Sí, eres tú. A la puta. Ven, tengo... Ah, no, güey. Lo es mejor que yo creo. A ver, ven pa' acá. Güey, ok, hay un game tag ahí y... Un pantalón. Agárralo, güey. Vamos a... Vamos a ir por acá. Mira, aquí hay un puto cabrón. Ah, me vio y salió corriendo. ¡Gale, pégale, 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 pégale! ¡No! ¡No! ¡Abajo de ti, Saúl! ¡Saúl! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? A ver, te veo. F5. ¡Córrele tú, córrele! ¿Por qué, güey? Si ya no son tres de nosotros. No, güey. Ya no son tres de nosotros. No importa. Tengo una amasada de oro para cuando pelees. Ay, bueno. ¡Ten! ¡Ten, ten, 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 ten! ¿Dónde estás, güey? ¡Masada de oro! ¡Atrás de ti! Ok. Por un momento pensé que ibas a morir. Es que se aprovecharon los maricas, güey. A ver, hay un cofre ahí adentro. Es buena señal, eh. Pero, güey, ya ni mi noblezo. Cabrón. ¿Por dónde se entra? ¡Quítate, güey! ¡Quítate! Ahí los vienen a matar, güey. Me mataron. Malita sea. Bueno. Esa partida no cuenta, güey. Una más, una más. Sobre, pues, una más. Y termina el video, sobre, pues. Ok. A ver, la arena dos. La arena dos, apurate. La arena dos, ahí voy. La supercarrería del universo. No, no estamos en... Ya no estamos enseguida, eh. No pasa nada. Ok. Ya estoy. ¡Uy! Cuando... Puta, güey. Este es el mapa más cagado del universo, güey. Siempre nos toca aquí. Es una caca. Ah, la verdad, ¿no? Te veo, güey. Mira, está Asuna de Sword Art of Line. ¿Asuna, güey? Allá, güey. ¿Dónde? Ah, puta, sí es cierto. ¡Eh! 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 Oye, güey. Creo que en esa casa había un cofre. Oculto. Bueno, tú ve por este cofre. Yo voy al centro. Oye, güey. Agarra todo lo que puedas agarrar porque no estoy seguro, güey. Ya sé lo que voy a hacer. Si lo haya tendremos un gran... ¡Ay, cabrón! Una gran suerte. ¡No! ¡No! ¡No, no! No, no hace nada. Dos espadas agarré. Ok. Está bien. Espera en el centro. Yo voy a tratar de agarrarle. Bueno, nada. Nada de armadura. Maldita su. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. ¡Uy, no mames! ¡Hay dos chicas gamer! ¿Las una y quién más? ¡Ah, cabrón! No, no es las... No es las una, son dos solos. A ver, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. ¡Sabor! ¡Eh, güey! ¡Ahí hay un vato! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dame la espada! ¡Lo matas, güey! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡No mames, güey! ¡No! 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 ¡En esta espada! ¡Púrale! ¡Venga, me dio corazón! ¡No, voy a morir! ¡Ah! ¡Maldita, güey! ¡No mames! ¡Vos por otra! ¡Sobres, pues! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡La cinco! ¡La cinco! ¡La cinco! ¡Sobres! ¡La cinco! ¡La cinco! ¡La cinco! ¡Oh, sí! ¡Este mapa sí mola! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy, sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí, güey! ¡Este vamos a ganar! ¡Este vamos a ganar! ¡Este vamos a ganar! ¡Este vamos a ganar para abajo! ¡Sí, güey! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡A ver! ¿Estás en el desierto, güey? ¡Sí! ¡Ok! Creo que me vas a acercar el server porque no ve a nadie moverse ¡No! ¡No queremos eso! ¡Aguerré! ¡Ay! Güey, no mames ¡Aguerré una espada de hierro! Ok, ok, ya me reaccionó al juego Ok ¿Verdas? Agarró una espada de hierro, güey Estoy como para el parkour, ¿sabes dónde es? Parkour... Sí, ya sé A ver, voy para allá Agarró una brújula por si acaso Voy a agarrar ese cofre... ¡No! ¡Maldito dinosaurio! ¡Caca, quítate! ¡Qué rayos! ¡Maldito ladazo, mierda! ¡Ay, güey! ¡Hay otro de espada de hierro, cabrón! ¡Caos, güey! No sé, güey, pero me va a matar a este güey Me mató, güey, no mames Bueno, gente Mis amigos de YouTube Vamos a dejar este video por aquí hoy Ay, no, pues vimos que no somos capaces de ganar unas partidas de Hunger Games Solo que veremos a ver si este... Este güey, Shiken, puede ganar, güey ¿Podrás? No, güey, no tengo nada Maldito ladro está Ok, los dejaré con la duda ¡Adiós, gente! ¡Adiós!